Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo este mes de septiembre, signo de acuario. Y pues antes de comenzar, déjame agradecerte por haberte suscrito a mi canal, por haberle dado clic en esa campanita y por compartir estos maravillosos videos. Gracias a ti cada día somos más y más y más en la energía de lanza de luz. Y si aún no estás suscrito o no le has dado clic en la campanita, pues dale clic, suscríbete y comparte para que podamos llenarnos de muchísima más energía de lanza de luz para ti, para tu entorno y para tu vida. También te quiero invitar a que si tú deseas una consulta personalizada de tarot, alguna sesión de reiki, angeloterapia, limpieza energética o alguna sanación de emociones, me puedes contactar vía inbox. Estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz en Facebook. Ahí me envías un inbox e inmediatamente pues te respondo para poder agendar esa consulta que te cambiará la vida para bien. Encontrarás lo que tanta falta te hace para ser feliz y ser exitoso y próspero como el día de hoy los que estamos en la energía de lanza de luz lo somos. Gracias a todos los que me han contactado y han pedido sus consultas personalizadas. Aquí seguimos a sus órdenes y pues después de haber dado todos los agradecimientos y las invitaciones vamos a comenzar con tu horóscopo para este mes de septiembre, signo de acuario. Vamos a comenzar con tu futuro inmediato. Aquí yo te digo y el universo te dice que tengas mucho cuidado con las traiciones. Aquí viene una traición, viene una deslealtad por parte de una persona que está muy cerca de ti. Así que tú ya lo vi, ya lo estás visualizando, tú ya sabes más o menos por dónde vienes en la cuestión del trabajo. Así que ten ahí cuidado con esa traición, esa deslealtad. Ok, mantente, empiésate a mantener al margen, empiésate a mantener distante para que las cosas se vayan dando pues de la mejor o la menos, lo menos problemático que se pueda. En el mensaje de los ángeles te dice que para este mes vas a ser una persona libre, vas a ser un hombre, una mujer libre, libre de ataduras, libre de emociones, vas a poder hacer y deshacer lo que tú quieras, vas a poder tomar las mejores decisiones y la decisión que tú, que tú elijas en tu vida para este cierre de año desde este maravilloso mes de septiembre. Ok, eres una persona libre, el ángel de la libertad, te va a estar acompañando. Así que disfrútalo, deja que las cosas lleguen, ya no te ates con emociones o ataduras, no? Deja que las cosas se vayan dando de la mejor manera y como tú lo creas necesario. Ok, en la cuestión del trabajo, del dinero, por eso te decía que viene por parte del trabajo esa traición, viene el triunfo, viene la lucha, pero viene el triunfo, viene ahí esas emociones de guerrero, de guerrera que te caracterizan, signo de acuario. Así que pues no va a ser tan fácil la batalla para la otra persona, pero tú vas a tener el éxito y la prosperidad. Vas a salir avante de esa de esa riña. En la cuestión del amor, te dice el universo que ha llegado el momento de que tengas sanación física, mental y espiritual. Viene una curación. Cuando yo hablo del amor, no nada más hablo de la pareja, de lo que nosotros o de lo que tienen entendido como amor, no? Que es la relación del novio, la novia, el esposo, no, 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 el amante, no? Yo estoy hablando del amor en general, del amor propio que te tienes. Viene una curación. Deja que tu mente sea curada, deja que tu alma, mente y cuerpo sanen de esa fractura que hay en tu corazón por esa infidelidad que has descubierto, por esa traición que también has ahí descubierto. Ahí ya te estoy hablando de tu pareja. No, actualmente, pues si no tienes una pareja es porque estás lastimado, estás lastimada de la relación pasada. Deja que tu mente se cure, que tus emociones sanen. Así que pues ya sabes, si requieres alguna consulta para ayudarte a sanar esas emociones, contáctame para que este mes tú empieces a cerrar el año de la mejor manera que se pueda. En tu mensaje de vida, de los cuatro acuerdos de vida, te dice, no tomes nada personalmente. No creas que todos están en contra de ti, que todo es para ti, no? Dice, observa a los demás tal como son. No trates de cambiar a nadie. Tal como son, saca, sácale provecho a esas actitudes y a esas capacidades de esa gente. Tal como son, no trates de cambiar a nadie. Yo te invito a que esta imagen la pongas en un lugar en donde la puedes ver todos los días a lo largo de este mes de septiembre para que tomes conciencia, te lo tatúes en la mente, en el alma, que debes de observar a los demás tal como son, no? Por eso vienes a venda en los ojos, por eso vienes a traición, porque realmente tú no te diste cuenta, no te quisiste dar cuenta que no era lo que te convenía hasta ahorita que ya salió a flote realmente quién es la persona. Dice, cuando miras a los demás tal como son sin tomarte nada personalmente, nunca te sentirás herido por lo que digan o hagan. Aunque mientan, no debe importarte, te mentirán porque temen que descubras que no son perfectos. Esto también lo puedes poner en donde lo veas todos los días cuando te levantes, ahí lo tengas bien presente, ok? Ahí viene el problema de esta traición, no? Pues date cuenta de que la gente es así, no? Velos tal cual son. Y pues bueno, te voy a dar tus puntos de la suerte para este mes. Obviamente estos puntos de la suerte los puedes ir mezclando con los de los horóscopos semanales que voy a estar subiendo a lo largo del mes de septiembre y también doy puntos de la suerte y los puedes ir mezclando o complementando. Tu día de la suerte, aquí te habla que tu día de la suerte es el martes. Tu hora de la suerte es a las 11 de la mañana. Tu color es el café y el beige. Tu número de la suerte es el 11. Es el 11, tu número de la suerte. Así que, pues estás vibrando con estos números, con estos puntos de la suerte. Yo deseo que en verdad este mes de septiembre sea de éxito, de prosperidad. Ve a las personas tal cual son. No te creas ilusiones ante los demás, no? Así como se presentan, así son. No quieras cambiarlos, no quieras no darte cuenta de decir es una persona muy bonita cuando realmente pues no lo es, no? Entonces ya no confíes también tanto en la gente para este mes de septiembre, signo de acuario. Pues espero te haya gustado tu video, tu horóscopo para este mes. Compártelo, coméntalo y yo te espero en la siguiente semana. Así que yo me despido desde la energía de Lanza de Luz. Soy Uriel y hasta la próxima.